Vamos al resumen del partido, las jugadas top, top siéntete cómodo, siéntete top. Este es el resumen del Católica 3 O'Higgins 2. Nos vamos al primer tiempo con una ráfaga como la hemos definido, impresionante de la Universidad Católica, que comienza con Lucas Menossi. Con un remate muy certero tras habilitación de Aravena, aquí está Tapia. Vuelve Tapia tras el taco de... Y ahí está el impecable remate de Lucas Menossi para superar a Peranich y establecer la primera cifra del partido. Podría parecer injusto, pero dos minutos antes la Católica ya había avisado y puso a Aravena mano a mano con Peranich. Y O'Higgins muy mal parado en esos instantes, tratando de presionar alto, le dejan todos estos espacios a Tapia y a Sanpedri, que llega para rubricar esta rápida reconversión de los cruzados con el 2 a 0. Imparable la Universidad Católica, muy insólida en sus convicciones, pero además aprovechando que O'Higgins corría hacia su propio arco durante estos minutos, va a encontrar otra vez con Tapia el centro de Mena y el cabezazo impecable de Sanpedri. La tercera cifra, Sanpedri sin necesidad de saltar, apoyándose en sus dos pies, dándose impulso para darle además fuerza a aquel balón. Otra vez Peranich, nada que hacer, 3 a 0. Y esto pudo quedar así, pero hay un par de jugadas del conjunto de O'Higgins que notaban que iba a seguir buscando. Y el colegio va para Brian Ravello, y Ravello apurando la definición, la lanza ancha. Y en el minuto 39 el despeje de Mena, ese incorrecto, va a venir un centro que, fíjense ustedes, ni siquiera persiguen los delanteros del conjunto de O'Higgins. Estaba Simón Contreras en el área, tras el centro de Calderón, y tras el centro de Leiva, perdón, y Cagelmacher se cruza, se anticipa a Guillén en su acelerada salida, y le da el tanto del descuento al conjunto de O'Higgins. En el segundo periodo todo es más rápido, más friccionado. Aquí sale Peranich, pero se equivoca en el pase, se la sirve a Pinares, y cuando el volante buscaba sorprenderlo, definitivamente la reacción del portero es muy buena. Había tenido un igual a Alexandra Araven en el primer tiempo, incluso con más certeza y más violencia, y también la saca Peranich. Sigue presionando Lucé, remate de Tapia que Peranich envía al lanzamiento de esquina, remate de Montes, y otra vez Peranich está impecable en su accionar. Y cuando parecía que Católica ya tenía controlado el partido, que establecía diferencias con respecto a O'Higgins, va a venir esta jugada donde Montes reclama penal, no existe. La salida es muy rápida del conjunto de O'Higgins de Rancagua. La tiene Brian Ravello, la abre para Díaz. El centro para un hombre que se proyectó durante buena parte del segundo periodo, es impecable para O'Higgins, y es Felipe O'Higgins. Joven canterano de O'Higgins, que estuvo a préstamo en Fluminense, y que estaba marcando su primera cifra del partido, el que mete ese cabezazo imbarajable para Guillermo. El partido se le enreda a Católica sobre los últimos minutos, trata de controlarlo, pero no puede. Les reitero, esta jugada que parecía muy prometedora para O'Higgins, tenía el retaguardio de la Universidad Católica bien posicionado en el fondo. Top, siéntete cómodo, siéntete top, presentó las jugadas top de este partido.